Amigos, ¿qué tal están? Acá estamos con un nuevo video y hoy vamos con más fútbol geas Lo corté en un partido pero ya con ningún gol, ya ningún apuro Acá estamos después de empatar con el Bayern Múnich 3 a 3 Le podíamos haber ganado en el último según me los empataron No puede ser Y si el Múnich no pierde ningún partido Chao, quedamos afuera Es decir, segundos Porque este torneo no es ida vuelta, eso es lo malo Bueno, si no podemos ser campeones la revancha, ¿ok? Que nos empatan, ¿eh? ¡Qué mal que estamos! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué le pasó al Múnich? Empató, ¿no? A ver, ¿a dónde estaba? Y el Múnich empató con el Wow Con uno que yo también había empatado O perdido Bueno, ahora disfrutarlo con todo Y ahora jugar más esperanzados ¿No? Eso es lo malo Que cuando están cerca vos casi no le podés pegar Porque siempre termina siendo gol del rival Como me pasó en el final del del Bayern Múnich Borussia Dortmund O sea que empatamos 3 a 3 por esa culpa Bueno, bien Uy, nos alejamos más Otro empate por el Bayern Múnich Y vos, a vos con el Bremen Bueno, vamos a jugar con el Hohenheim Parece un hombre chino ¡Bienvenido! Bueno, gol del Hohenheim Cuento Si hacen eso lo tienen que mandar por arriba para conseguir el gol Es algo muy arriesgado pero si lo necesitan en el partido lo tienen que hacer Vamos contra el Hohenheim del Báliz Borussia Borussia 2 Hohenheim Borussia 3 Hohenheim bien gol de alerta pero ellos ya tienen un gol igual así que se conformen yo tengo 5 miren 83-83 en gols que desafío bueno otra vez se vuelve a dar todo de vuelta ya contra el hamburg ves cuando saltan no, no, no es gol de el hamburg gol, que golazo cuando se va a superfobar de cabeza gol 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 Bueno Pensaba que le iba a pegar Gol Vamos Miren que en él Cuando llegue del colegio Chicos Cuando ya empiece el colegio Voy a tener que grabar Todos los días Porque algunos días no voy a poder Voy a tener que hacer la tarea Así que me voy a tener que hacer Forzado a grabar todos los días Pero lo bueno es que Ahí va a estar Bill Bueno chicos Espero que los hayan gustado No voy a ir a 9 a 0 Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video